Nosotros nos hemos adelantado a eso, en parte, y hemos ofrecido a nuestros socios, a través de la Universidad Católica de Murcia, llevamos ya, este es el segundo año, un máster en gestión de unidades clínicas, porque pensamos que efectivamente las unidades clínicas, las unidades clínicas como tales, son la forma ideal de organizar una asistencia completa para el enfermo, no solamente en el hospital, que sería a lo mejor un sitio natural, sino que vaya más allá. Más que vaya a su casa, que no es necesario lo mejor que ingrese, con un contacto telefónico. Es cierto que hay muchos enfermos que son mayores, que pueden tener problemas con eso, pero lo cierto es que el teléfono lo cogen, y a veces hablar con ellos por teléfono es útil y es práctico para saber cómo están. El primer año fue un éxito, este segundo año ha sido otro éxito, y entonces, bueno, pues estamos, creemos que debemos de formar a nuestros socios, no solamente en neumología, sino también en otras cosas como puede ser la gestión de unidades clínicas, porque pensamos que es la mejor forma de llevar un servicio. Las unidades de gestión clínica las hay ya en algunas autonomías, concretamente en Andalucía, que es donde yo trabajo, hay un modelo de gestión clínica también basado en unidades de gestión clínica. Teóricamente está muy bien, siempre que tengas margen para gestionar tanto los recursos humanos como los recursos económicos. Si no tienes mano o no tienes cancha para poder hacer eso, realmente es papel mojado. Te llaman gestión clínica o unidad de gestión clínica, pero realmente no eres una unidad de gestión clínica, sigue siendo un servicio a la vieja usanza. Y aquí el cambio ha de ser por parte de los médicos y por parte de la administración. La administración tiene que ser consciente de que si hace un decreto de unidades de gestión clínica, debe de seguir adelante y debe de facilitar que eso se lleve a término. Es decir, ¿tú quieres hacer una gestión clínica? Perfecto, pues elige tu director de gestión clínica y dale posibilidades de que maneje tanto a las personas como a los recursos económicos. Y en ese sentido, cuando se convoca una plaza, hay interferencia de los sindicatos, hay interferencia de las bolsas de trabajo, hay un montón de elementos ajenos a la unidad de gestión clínica. Entonces, a mí me parece estupendo, me parece que es el modelo de asistencia que debe de haber, pero me parece que tiene que ser consecuente para, si realmente eso es lo que tú quieres, darle libertad a la gente para que lo pueda llevar a cabo.